Cambio Radical Cambio Radical Con Facundo, Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y el gobierno departamental confirmó una visita para este próximo viernes de una comisión del gobierno central que se sentará en una mesa de diálogo con las comunidades indígenas que protestan en las diferentes vías del municipio de Tame La administración departamental ha oficializado a la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezcan los hechos donde dos indígenas que murieron en una vía del departamento de Arauca si son guerrilleros del ELN o no y exigió la presencia de una comisión del gobierno nacional en esta región del país Bueno nosotros tenemos varias hipótesis a nivel de lo que tiene que ver con la problemática y la protesta que tienen los indígenas en el sector de Tame por eso pues hemos oficiado a la Fiscalía General para que se tomen las medidas necesarias que permitan esclarecer los hechos que acontecieron en este sector pero de la misma manera hemos manifestado al gobierno nacional en cabeza de la Oficina de Derechos Humanos y en cabeza de la oficina que maneja los asuntos técnicos del Ministerio del Interior para que en los próximos días de aquí al viernes se desplace una comisión que sea integrada por el Ministerio del Interior y miembros del Ministerio de Defensa para que se lleve una reunión con los indígenas se escuchen también no solo el hecho que alteró el orden público en este sector sino también los compromisos que tiene el gobierno nacional para con los indígenas en el tema de tierras Según la Secretaria de Gobierno Departamental el próximo viernes estará la comisión del gobierno nacional en Arauca para entrar a dialogar con los indígenas que protestan Ya el día viernes aspiramos que esté esta comisión para que se desplace a donde están los indígenas y puedan entablar una mesa de diálogo para sacar unas conclusiones que quien salgan beneficiados sea la población del departamento de Arauca Los nativos están en la vía Araucatame en el sector de Flor Amarillo al lado y lado de la carretera Lo que ellos han manifestado es que van a estar acantonados a los lados de la vía que van a permitir el paso y una vez exista la presencia del gobierno nacional se hará la mesa y de allí se sacarán las conclusiones que permitirán normalizar pues la libre movilidad y lo que tiene que ver con los compromisos de la mesa indígena La comisión del gobierno nacional confirmó a la administración departamental que el viernes hará presencia en Arauca El gobierno ya ha sido notificado nos acaban de llamar para que el día viernes estarán en el departamento de Arauca y consideramos que pues es hora que el gobierno nacional cumpla con los compromisos que tiene con nuestros indígenas Los indígenas realizaron un plantón al ingreso del batallón del ejército Rafael Navas Pardos en Tame Están a la entrada, están haciendo una protesta intermitente donde están solicitando la presencia de la mesa ya se les va a notificar por intermedio de la oficina de indígenas que maneja la doctora Egema para que pues ellos tengan conocimiento de que su petición ha sido escuchada Se espera que el viernes llegue la comisión del gobierno nacional e instale la mesa con los indígenas que protestan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!